bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América. Hoy conversamos con Egliana Gómez, planificadora académica en college y universidad, que necesita un joven para preparar su entrada a la universidad. Y Soraya Márquez, directora de Mi Familia en Acción en el estado de la Florida, orienta a nuestra comunidad para que se registren y puedan ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones. En los deportes, Lalo Leal nos habla de James Rodríguez, que ha debutado en el Rayo Vallecano, y la polémica alrededor del Manchester City, que podría descender en Inglaterra. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Donald Trump elogió este lunes el excelente trabajo del servicio secreto al capturar al sospechoso de un segundo intento de asesinato en su contra. Durante una conversación en la red social X, el expresidente dio detalles sobre el presunto intento de magnicidio que sufrió el pasado domingo en un campo de golf en West Palm Beach, Florida. Texas declara al tren de Aragua como organización terrorista extranjera. El territorio estadounidense asignará un refuerzo de 100 millones de dólares para apoyar a los centros antipandillas. Ahora nos vamos a Nueva York y la noticia es la lotería. Sí, señor, el departamento de vivienda de la ciudad de Nueva York mantiene 12 loterías abiertas donde oferta casi mil apartamentos. Los edificios se encuentran en Brooklyn, Manhattan, Queens y el Bronx. Estamos hablando de estos apartamentos asequibles. El polémico rediseño del poder judicial mexicano se convierte en ley. A partir de ahora, los votantes aztecas elegirán a los jueces de todos los niveles, reestructurando drásticamente el tercer poder del estado. Comisión debatirá sitios para nuevo incinerador de basura en Miami-Dade. La comisión de el condado discutirá el día de hoy la ubicación del nuevo incinerador de basura del condado tras el incendio hace más de un año en la planta de Doral. El sospechoso del presunto atentado contra Donald Trump dijo que quería unirse a la guerra de Ucrania. Ryan Wesley Rowe, de 58 años, declaró al New York Times en el año 2023 que había viajado a Ucrania y quería reclutar soldados afganos para luchar allí. Nos vamos ahora a Illinois, porque Giselle Chávez, de 21 años, es la víctima mortal del accidente de tránsito ocurrido el sábado al amanecer en el centro de Chicago. Su muerte se investiga como un homicidio. En el accidente también resultaron con heridas de consideración Alexandra Chávez, hermana de Giselle, y un hombre de 19 años. Estados Unidos sanciona a 16 funcionarios de Venezuela por su participación en las fraudulentas elecciones presidenciales de junio. El Departamento del Tesoro de la Unión Americana dijo que sus sanciones apuntan a funcionarios clave implicados en estas fraudulentas e ilegítimas declaraciones de Victoria de Maduro y su brutal represión a la libertad de expresión tras las elecciones. Y nos vamos a Texas, porque el enorme incendio de una tubería de gas en Laporte, Texas, deja imágenes impactantes. El Departamento de Bombero informó que se necesitarán varias horas para extinguir el fuego. Además, se reveló que los líquidos de gas están liberando sustancias químicas, como el etano, propano, butano e isobutano. Y pasamos a la información deportiva, porque esta tarde en TN Radio arranca una nueva temporada de la UEFA Champions League. Vamos a conversar, así como se los había anunciado hace pocos minutos, con Egliana Gómez, quien es planificadora académica en college y universidad. ¿Qué necesita un joven para preparar su entrada a la universidad? Egliana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Andreina, buenos días, ¿cómo están? Y gracias. Bueno, las preguntas son múltiples, de hecho, lo habíamos anunciado, inclusive en nuestras redes sociales, que se necesita, ¿no?, hacer, aprender en los últimos años de high school para nuestros muchachos. Y resulta que muchos papás dicen, bueno, no, ya mi hija está entrando al último año y estoy comenzando a preparar su terreno para la universidad. Pero es un gran error, Egliana, porque pareciera que nos tenemos que preparar mucho antes. Es así, correctamente, porque, bueno, también es que venimos con nuestra cultura latina, vamos a decirlo así, donde realmente el último año es cuando nos preocupamos o cuando nuestros sistemas educativos nos llevaban a la universidad. En los Estados Unidos el sistema funciona muy distinto y nos tenemos que empezar a preparar desde el grado número 9, es decir, nuestro primer año en high school. Inclusive aquellos estudiantes que en octavo ya están viendo materias de high school, ese es su inicio, ¿ok? Por supuesto que es muy difícil que un joven a los 14, 15 años tú le digas que quiere estudiar y yo creo, o sea, si nosotros recordamos a los 18 años que queríamos estudiar, yo, o sea, nada que ver, ¿sabes? Sí. Más sin embargo, si podemos de alguna manera ya saber cuáles serían esas áreas a las que nos tenemos nuestra atención, ¿ok? Piensa la parte científica, la parte humanística o la parte de relaciones públicas y de alguna manera ya empezamos a saberlo, ¿ok? Más si la preparación tiene que empezar desde el grado 9. Este, muchas mamás a veces nos preguntan, ah, pero si no sabe qué estudiar, ¿qué hago? Aquí donde debemos empezarnos a preparar en esas materias que vamos a ver en el colegio, ¿ok? Acuérdate que el estudiante desde que entra a middle school y ya en high school, él escoge las materias de su currículo, ¿ok? Entonces aquí hoy le voy a dar como el primer tip, son las cinco materias core o las cinco materias bases que siempre tenemos que tener pendiente para registrar cada año escolar, ¿ok? Que tenemos que ver, una matemática, una lengua, ¿ok? O lo que nosotros llamamos el castellano, unas ciencias, una ciencias sociales y un idioma, que siempre en nuestro currículum de nuestros hijos tienen que estar esas cinco materias, ¿ok? Entonces, para, es como nuestras cinco bases core, ¿ok? Siempre, una matemática, una lengua, un lenguaje o lengua sharp, como llamamos aquí en los Estados Unidos, una ciencias, un sociales y un idioma, ¿ok? Por supuesto, nosotros los latinos solemos, nuestros hijos suelen escoger el español como el idioma más fácil, a veces no se les hace tan fácil, pero este es importante, entonces todos nuestros años tenemos que tener eso, ¿ok? Que es importantísimo porque ellos tienen la opción de conseguir los créditos en el colegio, este, viendo otras materias, ¿ok? Por supuesto, si yo tengo un hijo que le interesa la ingeniería, sin saber específicamente, la parte de la matemática va a ser muy importante, la parte que vea estadística, que vea química, esa es la parte de ciencia, entonces ahí es donde vamos a profundizar, ¿ok? Entonces siempre preocuparnos que nuestros hijos vean esas cinco bases de sus materias a escoger, siempre, ¿ok? Entonces revisarlas. Luego, por supuesto, crear, que ellos mantengan un GPA o un promedio siempre constante, ¿ok? A nivel nacional, fíjate que siempre en octubre, que ya va a venir, aproximadamente se hace lo que es el examen PSAT o PSAT, que es el examen práctico de ese examen para la universidad, que es el SAT o el SAT. ¿Es que es como un ensayo? No, es un examen de matemáticas y de la parte de reading y writing. Que va a tu récord, que va al récord del estudiante, ok. Exacto, pero tiene la P porque es de práctica, ¿ok? Ok, ok. Que es importante, es importante que lo tomen y siempre se los digo a los papás, ¿por qué? Porque el estudiante va sabiendo cómo es el examen, cuáles son manejo de tiempo y dónde son aquellas partes donde yo puedo ir reforzando. Por supuesto, cuando tenemos un hijo en grado 9 o 10, donde presenta el PSAT, pero no tiene el score, tranquilo, porque todavía quedan materias que ellos van a ver, pero de alguna manera ya se va preparando. El SAT es examen académico que muchas universidades exigen para entrar, ¿ok? Ok. Y aquí quiero hacer una aclaratoria a los que están ahorita en el proceso ya de aplicación en las universidades. La Florida todavía lo exige como require de que tienes que presentar el SAT. Hay muchos estados en los Estados Unidos donde universidades te dicen que no es requisito indispensable, ¿ok? Más sin embargo, la recomendación es que lo presenten y den su score a la universidad, ¿ok? Ok. Entonces, son esos detallitos y muchos me preguntarán, pero ¿por qué si la universidad me está diciendo que no lo requiera obligatorio? Porque si la universidad, ok, yo no te voy a ver tu examen del SAT, ah, pero déjame ver todo lo demás que tú tienes y cómo lo has hecho, ¿ok? Otra cosa que recomiendo muchísimo, que a veces es overwhelming, como dice bien los norteamericanos, son los famosos clubes en los colegios, esas actividades extracurriculares. Es importantísimo que nuestros hijos tengan algo también adicional a esa parte académica. Por ejemplo, ¿cuáles son esos clubes, Eliana, por ejemplo? Mira, aquí en la Florida hay uno muy famoso que es el Latino Gen Action. Puede ser el club de ciencia, puede ser el club de la ONU, hay muchísimo club de filosofía, tal club de la parte científica. Hay uno de los más famosos a nivel nacional, que es el DECA, ¿ok? Que está orientado a la parte de business. Entonces, esas actividades extracurriculares que nuestros estudiantes hacen son importantísimas. Y esos clubes, esas actividades extracurriculares, solo están ya en high school, ¿cierto? Exactamente. Hay algunas que están a nivel de middle school, donde me puedo ir preparando, me puedo ir preparando, pero realmente están a nivel de high school, ¿ok? Y es importantísimo que seamos constantes en esa actividad que te gusta, ¿ok? Ojo, hay colegios, por ejemplo, donde ellos tienen la actividad del cuidado de playas, que es el medio ambiente, ¿ok? Y también es valedero que lo haga, ¿ok? Ahora, en este caso, Eliana, ¿aplicaría o es beneficioso o es tomado en cuenta, quizás, si este alumno está en algún, en alguna selección de fútbol, de deporte? ¿Eso aplica para algo positivo? Sí, también, evidentemente, ¿ok? Siempre las universidades lo van a ver, más, sin embargo, yo siempre recomiendo que hagan otra actividad adicional. ¿Fuera del deporte? Fuera del deporte. Ahora, Eliana, a mí me quedan dos minutos, pero yo quiero hacerte una pregunta que siempre me ha rondado en la mente. Yo siempre escucho, ay, que tengo que hacer cuántas horas comunitarias, que tengo que aportar. Me gustaría saber cómo funciona y cómo sirve de cara a un cupo en la universidad. Claro, es que mira, para graduarte en high school en los Estados Unidos, tiene que cumplir con una cantidad de créditos que puede variar un poquitito a nivel de estado, pero normalmente están en la Florida, por ejemplo, son 40 al igual que Texas, y tienes que cumplir como mínimo horas voluntariadas, ¿ok? Va a bajar de pesos, pero siempre está alrededor entre 40 y 60 horas. Es obligatorio, ¿ok? Donde tú tienes que cumplir horas de voluntariado. Entonces, a partir de noveno grado, 40 horas suena muy fácil, pero a la hora de acumularlas para el estudiante, no lo son. Lo mejor es hacerlo desde que comiences a entrar en high school, para que no dejes para el último año. Exactamente, exactamente, ¿ok? Y esas horas comunitarias, a veces, cuando están ligadas a un programa de beca o de ayuda financiera, tiene un require, por ejemplo, de 200 o 100 horas, ¿ok? Ok. Entonces, para hacer un resumen rápidamente. Si me quedan 40 segundos, a ver, resumen. Empezamos en noveno grado, ¿ok? Importantísimo, siempre nuestras cinco materias bases, matemática, ciencia, lenguaje, sociales y un idioma, y tener actividades extracurriculares, siempre de noveno grado. Ahí está. Ahí están los tips básicos, pero me imagino que hay, y cada estudiante es una exigencia distinta y dependiendo de lo que quiera ir a buscar a la universidad. ¿Cómo pueden contactarte, Egliana? Porque yo creo que esta asesoría es muy importante, planificarnos para lograr el objetivo. Exacto, mira, en las redes sociales aparecemos como Tutor Doctor Weston, ¿ok? Allí nos pueden escribir, directamente están nuestros teléfonos, nos pueden mandar un mensaje y con mucho gusto podemos agendar un asesor. Gracias, Egliana Gómez, planificadora académica en college y universidad, y vamos a tener sus cuentas allí en las redes sociales nuestras para que la puedan ubicar más rápido. Gracias, Egliana, feliz día. Gracias, bye, bye. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Estamos listos para recibir este segmento que amamos y que nos encanta compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa, como cada martes. Ya está con nosotros Soraya Márquez, directora de Mi Familia en Acción en el Estado de la Florida. ¿Cómo está, señora Márquez? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, un millón de gracias por la oportunidad en una fecha tan importante, ¿verdad? De elecciones. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Sí, señor. Día nacional para registrarse para votar. Señora Márquez, hoy es el gran día para que se registren las personas que aún no lo han hecho. La importancia de estar registrados y poder ejercer nuestro derecho al voto. Definitivamente, definitivamente esta es una elección presidencial sumamente importante. Es una elección donde lo más importante es darle la oportunidad a todos aquellos latinos, ciudadanos americanos, de ejercer el derecho a registrarse, pero más importante aún es ejercer el derecho a votar. Necesitamos movilizar esta cantidad de latinos que son elegibles en el Estado de la Florida para que podamos hacer la diferencia, ¿verdad? No es suficiente ser la primera minoría. Tenemos que ser la primera minoría responsable de ejercer nuestro derecho a elegir en cada elección. Señora Márquez, tenemos cifras de cuántos latinos votan el próximo mes de noviembre o al menos el estimado. Sí, tenemos un estimado y quisiera concretar un poco el Estado de la Florida, que es un Estado tan importante, ¿verdad? Tenemos tres condados puntuales aquí en el Estado. El condado de Miami-Dade, por ejemplo, tiene 1.8 millones de latinos inscritos. Eso representa alrededor del 68% del total de la población de ese condado. El segundo condado es el condado de Brower, que tiene alrededor de 608 mil latinos inscritos, y eso representa el 33%. Y el tercero, que es muy importante, que es el condado de Orange, en el área de Orlando, tiene alrededor de 608 mil, 473 mil latinos inscritos, y eso representa el 33% de ese condado. O sea, que estamos en una posición muy importante, sobre todo a nivel nacional. Si tomamos en consideración el crecimiento desde la elección presidencial del 2020 a este 2024, hemos subido, o sea, se incrementó el latino, los latinos elegibles, en 3 millones 900 mil. Eso es el 12% partiendo de la elección presidencial del 2020. O sea, que es bien, bien importante esta elección, porque la participación de los latinos puede ser una participación récord y determinante en el resultado electoral. Y es importante que, aunque hoy es el Día Nacional para Registrarse para Votar, no es el último día para registrarse. Todo depende del estado donde usted resida. Si usted quiere saber cuál es su fecha límite, busque ahora mismo la información en nuestra página www.univision.com slash vota conmigo. Yo creo que es muy importante también resaltar, señora Márquez, lo fácil que se convierte el registrarse. Yo cuando lo hice, me sorprendí de lo rápido que pude lograrlo. Sí, es inversor. O sea, tú puedes ir online a la página, como bien dices, cada estado tiene leyes distintas electorales, tiene fechas distintas. Tú entras a la página, ¿verdad?, de Florida, en este caso, o cualquier estado, y es facilísimo registrarse para votar. También tenemos una estructura, ¿verdad?, de organizaciones latinas como las nuestras, que están en cada rincón donde están los latinos, en los supermercados, en las iglesias, en las escuelas, ofreciéndole a los latinos la oportunidad de poderse registrarse para votar. O sea, que si no te registras, es porque definitivamente no entiendes la importancia que tiene esta elección, que a mi manera de ver es una elección que define el futuro de la nación y el futuro, obviamente, de nuestra comunidad en esta gran nación. Soraya, antes de marcharte, por favor, háblanos de la misión y del trabajo que hacen desde Mi Familia en Acción. Bueno, mira, estamos en ocho estados. Mi Familia en Acción está en el estado de Arizona, en California, en Colorado, en Nevada, en Texas, en Georgia, en Carolina del Norte, en Florida. Aquí en Florida abrimos las oficinas en el 2012. Nuestro trabajo es, obviamente, incrementar la participación cívica del latino, darle todas las posibilidades y la información necesaria para que sepan cómo pueden votar. Sabemos que tenemos tres formas de votar. Puedes votar por correo, puedes votar temprano, puedes votar el día de la elección, que es el 5 de noviembre. Y esa es, pues, nuestra gran lucha, tratar de hacer de este programa de registro electoral 2024 un programa crucial que nos permita llegarle al mayor número posible de latinos para que puedan, entonces, ejercer el derecho a elegir. Pero quisiera hablarte, si es posible, un poquito del colegio electoral. Claro. Los latinos venimos de países donde existe un procedimiento de elecciones totalmente distinto. Nosotros hacemos el voto popular, votamos directamente por el candidato a la presidencia, ¿verdad? Sabemos que en los Estados Unidos es distinto. Nosotros lo que elegimos es unos delegados del colegio electoral. Entonces, el colegio electoral de los Estados Unidos tiene 538 delegados. Cada estado va a participar en función de los congresistas que tengan en la Cámara y los senadores que tengan en la Cámara. Entonces, ¿cuáles son los estados más importantes por el número de delegados que aportan este colegio electoral? El estado de California aporta 54 delegados. ¿Por qué? Porque tiene 52 representantes en la Cámara y dos senadores. El segundo estado más importante, porque aportan un número interesante de delegados, es el estado de Texas. Son 40, porque tiene 38 representantes en la Cámara del Congreso y dos senadores. Pero la Florida no se queda atrás. Es el tercer estado que aporta más delegados. Son 30, porque tenemos 28 representantes en la Cámara y dos senadores. Entonces, esto es muy importante entenderlo. No podemos votar directo, porque entonces estos tres estados solos pudieran elegir cada cuatro años con su población al presidente de los Estados Unidos. Por eso hay un colegio electoral que de alguna manera permite hacer un balance a través de la representación que cada estado tiene en el Congreso de los Estados Unidos. Extraordinaria explicación, porque venimos con una cultura distinta, ¿no? Votando en nuestros países y sabemos que el sistema electoral en esta nación es totalmente diferente. Soraya, gracias por estar conectados con nosotros. Y si quieres dejar alguna página web o un punto donde conectarse directo a Mi Familia en Acción, por favor. Claro, Mi Familia en Acción. Tienen toda la información. Pueden entrar a todos los estados donde tenemos centros operativos trabajando muy fuerte hasta el 7 de octubre, que es el último día para registrarse, y hasta el 5 de noviembre, que vamos a saber cuál es el destino que nos espera, dependiendo de tu voto. Vota. Tu voto es tu voz. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Soraya Márquez, directora de Mi Familia en Acción en el estado de Florida. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América. Contacto Deportivo. Enorme abrazo, querida Andreina. Arrancamos nuestras secciones deportivas y lo hacemos con toda la actitud, con toda la emoción, con toda la adrenalina. Bienvenidas y bienvenidos a bordo. Un placer de que estén aquí con nosotros. El Manchester City en problemas. El Manchester City puede descender. El Manchester City puede ser borrado del planeta entero. El Manchester City puede ser destituido de la Premier League, pero quizás y solo quizás al Manchester City le pueden quitar todos los títulos en la Champions y también en la Premier. ¿Por qué? Se los explico. El llamado por los medios Proceso Deportivo del Siglo ya ha empezado el día de ayer. Se trata del juicio contra el Manchester City, acusado de un total de 115 cargos por infringir las normas financieras de la Premier League en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2018. No habrá sentencia hasta el año 2025. Y si el City es declarado culpable, el castigo puede ir desde la exclusión de la Premier League o la deducción de puntos hasta la sanción económica, por lo que apuestan muchos expertos. Rodeado en el secretismo está el juicio que se celebra en el International Dispute Resolution Center de Londres, apenas a dos minutos andando desde la Catedral allá en St. Paul. Después de una investigación que duró cuatro años, el City fue enviado ante una comisión independiente en febrero del año 2023. Se estima que el juicio puede durar inicialmente unas 10 semanas, pero no habrá sentencia hasta el año 2025. Es un proceso inédito por la cantidad de faltas por la que se juzgará al equipo del Etihad. La principal, 54 faltas, cargos del City, simplemente que no informó y no informó acerca de sus finanzas durante el periodo 2009-2010 y tampoco del 2017 al 2018. Es decir, lo mantuvieron en secreto. Es por eso que ya hay un juicio inédito, abierto, para sancionar al Manchester City. Insistimos, lo pueden sacar de la Premier, le pueden quitar los títulos, lo pueden desaparecer para siempre, lo cual se me hace muy extremo, pero lo más seguro es que exista una sanción económica que para ellos no es nada. Pero debe de haber una sanción importante porque lo que hicieron va en contra del Fair Play financiero. ¿Qué les parece si escuchamos a nuestros amigos de Larguero para que nos expliquen bien toda esta situación y qué puede pasar con el equipo inglés? Muchos dicen, no se van a atrever a echar al City de la Premier, ni quitarle títulos, ni quitarle títulos. ¿Pero qué le puede pasar al City si fuese en este juicio declarado culpable? Álvaro Benito. Es la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con el Manchester City? Pues le preguntamos eso a Borja García, que es catedrático de gestión deportiva de la Universidad de Laufrag, en Inglaterra. Una opción es la expulsión de la Premier League. Sí, sí, sí. Es una opción, está claramente recogida. Además, es un caso complejo porque no es un descenso, es decir, no descendería la segunda división, como hace años le pasó, por ejemplo, a la Juventus en Italia. No, no, se le expulsaría de la competición, se le expulsaría de la organización y luego el Manchester City tendría que buscar si le admiten en otra división o no o empezar desde abajo del todo de la pirámide, claro. Es decir, no sería un descenso a lo que podríamos denominar la segunda división en Inglaterra, que es el Championship. Si es expulsado de la Premier League, no. Ahora bien, si le sancionan, imagínate, por ejemplo, con 80 puntos, a lo mejor acaba la temporada con 10 y si desciende. Los especialistas recalcan a la cadena Serke de los 115 cargos que aludía Pablo Montaño, hay 12 fundamentales, 12 importantes, 5 de ellos relativos a incumplimiento de reglas de Fair Play UEFA y 7 de infracciones Fair Play de la Premier. Los únicos antecedentes, cuando al Everton se le sancionó con 6 puntos y al Nottingham Forest con 4 puntos. recalcan importante la decisión que se sabrá a comienzos de 2025 y fíjate lo relevante que es el caso en Inglaterra. Fijaos lo que dice José Páez, es abogado en España y en Inglaterra y socio del bufete especializado en Derecho Deportivo PZCR. Es decir, algunos se refieren a este caso de Derecho Deportivo como el más importante de la historia del deporte, no solamente del fútbol. Quien está llevando este caso que está representando al Master City es un abogado inglés, también muy conocido y de mucho prestigio que fue quien con éxito consiguió que en 2020 en este caso el TAS en febrero del 20 fallase a favor del Master City y anulase la sanción que le había impuesto en ese caso la UEFA. El caso más importante, fíjate que ha habido casos de Larguero pero este lo destacan por encima de otros. Con los mejores. Señoras y señores, esto es un escándalo que rompe fronteras y aquí estaremos para contárselo. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, damas y caballeros, regresa la UEFA Champions League, llegó el día soñado, regresa nuestra UEFA Champions League y por supuesto aquí en TUDN somos la casa del torneo deportivo más importante del mundo a nivel de clubes por supuesto, solamente por debajo del mundial quizás a nivel general de lo particular a lo general. Partidos para el día de hoy Tuesday, September 17 el Real Madrid el Real Madrid el actual campeón va a enfrentar al Stuttgart todo esto a las 3 pm hora del este Young Boys contra Aston Villa la Juventus contra el PCV Sporting contra Lille AC Milan contra Liverpool Bayern de Múnich contra Dinamo de Zagreb partidos para el día de hoy pero también mañana continúa toda la actividad de la UEFA Champions League porque el Esparta Praga va a enfrentar al Red Bull Salzburg el Bolonia el Bolonia Shakhtar Donetsk el Paris Saint Germain al Girona Manchester City contra el Inter de Milán el Club Bruges contra el Borussia de Dortmund y el Celtic contra el Slovan Bratislava la jornada de la UEFA Champions League por supuesto no se puede perder todas las emociones aquí en TN Radio en donde vamos a estar con los juegos y en donde vamos a vivir los principales partidos así que arranca la UEFA Champions League y no podemos estar más emocionados uno de los los Champions mi querida Andreina ya extrañaba ese grito de guerra cuánto tiempo tiene de aquel último pídemelo pídemelo cuando te sientas con necesidad tú pídemelo que yo te lo canto creo que este es el momento ahí va voy a poner una pista incluso especial para que de tu ronco pecho salga este cántico 5, 4, 3 eso yo creo que sí para ser el primer grito de la temporada para ser el primer grito de la temporada creo que fue muy bueno Jorgito sí yo hago mi mejor esfuerzo y me sacan el perro la verdad es que ustedes no tienen compasión no a mí sí me gustó a mí sí me gustó para ser el primero obviamente ya al final yo creo que por ahí del mes de ¿qué mes es este? septiembre estás peor ¿qué tal colato? bueno hasta luego feliz fin de semana un lunes o sea hello dicen que quien es feliz no sabe en qué día vive es verdad oye no sabía no había escuchado nunca esa frase pero tiene algo de razón tiene algo de lógica porque no le preocupa el día no le preocupa si es quincena no es quincena no le preocupa si ya pagó la renta o no la pagó como que vive el momento nada más claro no importa que te voten es verdad es así y yo también digo que las personas felices no saben cuándo cobran y cuánto tienen en el banco qué felicidad debe ser esa ¿verdad? no sé cuándo cobramos ayer hace una semana no, no no sé no sé pero la gente vive así hay personas que no saben hay personas que no saben efectivamente dicen mira te pagaron el bono qué bono lo pagaron la semana pasada de verdad yo no he visto esa persona es feliz es feliz o que te digan la quincena cae en viernes ah sí ah ok y tú ni enterado ¿verdad? y uno aquí contando los días para que llegue el cheque o sea imagínate tú para pagar los bills porque aquí te dan por el pescuezo si no pagas una largando los billetitos no, no, sí llego sí llego al viernes sí llego al viernes imagínate y la pena máxima es que hoy es 17 es que acabamos de cobrar y ya no tengo dinero 17 se acabó claro yo tampoco o sea me dura por eso amaneciste en la cabina ¿no? ajá efectivamente ya te entendí ok sí, sí, sí para desayunar aquí aunque no hay mucho tampoco que desayunar pero un café instantáneo y vas bien un café instantáneo y bye bye ya la brava cafecito desayuno de campeones cafecito, cafecito y cafecito para que más engordas Lalo te quedemos así flaco sí, verdad sí, sí, sí para que me quieren para que me quieren golvito mejor así flaquito flaquito sí, mejor así es Andreina pues arranca esta UEFA Champions League creo que el duelo más atractivo de esta tarde noche, noche allá en Europa desde luego el Milan contra el Liverpool partido que se va a desarrollar allá en el Juppetse Meadza Giuseppe Meadza partido entre el Milan contra el Liverpool ¿en el qué? ¿en el chupete Meadza? ¿dijiste chupete? Giuseppe, Giuseppe ah, yo Giuseppe recuerda la Boloña la Boloña tu equipo que mañana juega dije Boloña y me acordé tienes que seguirlo Boloña contra Shakhtar Donetsk estoy aquí leyendo las asignaciones Andreina Gandica narración primer tiempo y comentarios del segundo tiempo no, imagínate tú yo respeto sabes que yo respeto mucho ese rol ¿no? el rol del comentarista el rol del narrador qué nervios el rol del narrador efectivamente qué nervios creo que yo les he comentado a mis compañeros narradores lo más difícil es saber quién tiene la pelotita lo más difícil ¿no? y me dicen quizás necesites lentes y yo quizás sea eso quizás sea eso porque es muy complicado de repente equipos que no conocemos y que no están en nuestra esfera como el Brest saber quién tiene la pelota del Brest cuando no los conoces del Real Madrid con los ojos cerrados por posición pero del Brest del Esbena Esbesta ¿de Jostachaxi? el Esbena Esbesta ¿de Jostachaxi? el Benfica ¿de dónde es este equipo del Esbena Esbesta? uy, si estás narrando el partido del Chostachy imagínate es una cosa complicada no, imposible ¿cómo serían los nombres? ¿cómo serían los nombres? Gisperistris Astrastris una cosa ¿qué pasa la pelota de Jostachii y luego la recibe de Jostachii y la trae Jostach oh my goodness yo creo que voy a poner una misiva para que nos pongan a narrar un partido un partido a ti a mí ¿te imaginas cómo nos divertiríamos? ay no eso sería una locura sería una locura pero no te pongas creativo Lalita mira que el jefe escucha el programa dirían por ahí no te hagas el héroe no te hagas el héroe que ya hay bastante trabajo que hay por aquí para que tú me pongas a estar preparando un juego de fútbol. Sí, es mucha preparación. Yo creo que como tres horas de preparación, ¿no? Imagínate, ¿no? A mí me das un año. ¿Un año? For now, we're going to be a taxa, ¿verdad? Chris Kiss Trastras Trustris. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima.